Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy sí que sí gana Chile, ¿sí o no, Ronald? Hoy día sí que sí, día martes, día de partido, por supuesto, día de esperanza. Hoy, último, último partido de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Y hoy día sí que están puestas todas las fichas en Chile y aparte la calculadora, los machitudines y todo lo que hay por el estilo. Oye, así como dijo Fuenzalía antes de despedir el noticiario, que tenemos que tener tres velas. Tres velas, exactamente. Victoria de Chile. No se pasen rollos con las velas, no. Una para que dan el Chile. Por supuesto. ¿Otro para qué? Perú no gane. Pierda Perú. O empate. Ya. Y la otra... Colombia no gane. No, no. Digamos que pierda, como no gane. ¿Empate o perder? Yo hoy día vengo así como de guerrera. ¿De guerrera? O sea que hoy día voy a toa. Voy a toa. Eso es, hoy día ando ecuática. Ando. Esa es la actitud. Ando muy ecuática, así que no se me atraviesen, ¿ah? No, no, no. No empecemos con esas cosas, por favor. Mira que hoy día ganamos Chile, hoy día yo te mandaría a la cancha, dijime, a jugar ahí por la selección chilena y que a los uruguayos, no sé, los pesquí ahí y hagáis goles a todo ritmo, a todo ritmo. ¿O no? Sí, podría ser, podría ser. Yo creo que tú serías como la vez en breguetón femenina. Ah, tan así. La vaya a meter adentro, al tiro, al tiro, así no le vaya a dar tanta vuelta al asunto y pa, pa, gol, 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 gol. ¡El toque, po! Oye, pero... No, mejor no sigamos, no sigamos. Oye, le damos... Tú escucharás ya la papa, sí, sí. Cortita, cortita. Oye, le damos la bienvenida a todos los televidentes que se están conectando a esta hora de la tarde, acá en el matinal de la tarde, por supuesto. Que se supone que iniciamos a las dos y media, ya son diez para las tres, pero acá estamos dando... Con toda la energía. Yo sé que nuestro programa es para la chacota y todo, pero de verdad que no puedo no decir lo que está pasando en el Colegio San Marcelo. Oye, eso es verdad. ¿Cómo los chiquillos que tienen jornada completa no tienen luz para calentar su comida? ¿Cómo es posible eso? Un establecimiento que mínimo deberían tener ahí un plan B, quizá un generador, algo por el estilo, cuando no hay luz, porque imagínense... Oye, pero que no tienen luz porque no la han pagado, no es porque hubo un corte de ahí. No han pagado la luz. No han pagado la luz. Ahí estamos mal. Oye, me comentaron también antes de llegar yo aquí al canal, de que los baños están en mal estado. ¿En mal estado? Sí, malísimo estado. Que hay días que tienen agua y hay días que no tienen agua. No, hay problemas bastante serios. Es verdad lo que menciona acá la Jime, que no, esas condiciones son precarias para estudiantes, por ejemplo, de acá de la comuna. La verdad que uno igual debiese preocuparse un poquito más, los directores quizás de la institución. Mira, ahí podemos ver imágenes que los estudiantes están cansados de esto y están bloqueando los accesos para el segundo piso, por ejemplo. Para que no suban los profesores porque no van a hacer clases. ¿Viste? Entonces, es una manera de manifestación, obviamente pacífica dentro de todo. Solamente están poniendo ahí las mesas, pero imagínense si estuviera todo bien. No harían eso los chiquillos, no harían eso. Entonces, yo creo que todos que hemos estudiado, que estudiamos en algún momento, o los que vienen de abajo estudiando también, lo mínimo era tener ahí su comedor para poder calentar la comida porque es algo fundamental, es algo fundamental, Jime. Oye, y tener con esta cuestión de la pandemia, no podías tener alumnos, no sé cuántos son ahí, pero es pre-básica, básica y media. ¿Cómo con la pandemia los tenís sin agua, donde uno necesita frecuentemente lavarse las manos? Ojalá, 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 una pronta solución para todos los estudiantes del Colegio San Marcel, que está ubicado en Bajos de Mate, en la marcha, al fondo específicamente. Ahí con dirección, con dirección. Oye, y también ahí está la educación como de jardín infantil. Pre-básica. Pre-básica, sí, también. Bien, así que ahí para que, ojalá, busquemos una pronta solución ahí, sobre todo ahí el señor director, no sé si nos está viendo, pero le pasamos el dato ahí a toda la gente para que apure un poquito y los chiquillos ahí se manifiesten de la manera más pacífica posible para que esto no traiga otro tipo de complicaciones, por supuesto. Y ojo que hoy día es el Día del Joven Combatiente. Oye, me llega información que se deben nueve millones y fracción de luz. Algo poco. Cinco millones, casi seis millones en agua. Ah, vale. O sea, no estamos hablando de dos. Chao, chao. Oye, y importante, ese colegio pasó a ser fundación y el gobierno da platita para todas esas cosas. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Qué pasó con la plata? El director de ese colegio es apostador de la apuesta deportiva en Internet y se gasta toda la plata apostando. Usted le apuesta a Chile y Chile pierde. Hoy día apueste a ganador. Sí, sí, hoy día apueste a ganador, ¿o no? Porque hoy día gana Chile. Gana Chile, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Oye, hoy día es el Día del Joven Combatiente, Gima, así que hoy día muchos de los trabajadores y estudiantes se les suspende la jornada laboral en la tarde, sobre todo los que trabajan en Santiago. Oye, sí, pero lo más complejo creo yo que es la noche anterior cuando es la víspera. La víspera, hoy día apu. Hoy día es la noche. Hoy día estamos ¿cuántos? Hoy día es veinti... Hoy día veintinueve. Veintinueve. Hoy día es, apu. Hoy día apu. Anoche era lo más complejo que era la víspera del... Es que no salió nada así como que había embarricada, así que hoy día yo creo que... Pero estaba como tranquilito. Esperemos que siga así. Por lo menos acá en Buin tenemos la dicha de que no hay ese tipo de cosas como lo que pasa en Santiago, que llega el Guanaco, que las tiran las piedras, las molos, todo y todo. Queda la tole, tole. Queda toda la... No pasa eso. Así que esperemos también el transporte público acá desde Estación Central, sobre todo acá en la comuna de Buina, haya tomado las medidas pertinentes porque hay gente que, por ejemplo, ya va a empezar a salir, no sé si sale a las seis, a las cuatro, los que salían a las diez, a las ocho, entonces ojalá que la última micro a las ocho, nueve puedan, para que los buinenses no queden tirados allá en Santiago porque es complicado. Usted me dice que la gente que salía a las once, entonces no va a salir a las once. No va a salir a las once, sino que va a salir a las trece horas. Ah, muy bien. No, así que ojalá que ahí también si hay algún buinense viéndonos está en Santiago, pase el datito que quizás por donde viaja de vuelta, si tiene cupo disponible. Oye, si saben algún comunicado de las Buin Maipo, si van a salir antes. Mira, ahí estamos viendo imágenes de nuestro querido Buin, que ya empezó a ingresar los niños que vienen ahí a vacunarse. A dosis pediátrica. A dosis pediátrica. Exactamente, acá en el Centro Cultural de Buin, por supuesto, dosis pediátrica. Niños de seis a once años vacunados con la segunda dosis hasta el 21 de noviembre. Me gusta el Centro Cultural. ¿Te gusta el Centro Cultural? Mira, ¿te gusta ese corazón? Ese es el corazón que todos se sacan. No me he sacado ninguna foto porque cuando estaba ahí el pic del 14 de febrero, recuerde que yo andaba de vacaciones. Sí, o ahí, o sea, la tremenda fila. Tengo una foto con un corazón ahí, pero no es ese corazón también. Bueno, y cuando puedas, saca de una fotita en ese corazón. Yo creo que voy a poder. Sí, por supuesto. Oye, y así seguimos recordándonos también a todos los televidentes que se están conectando a esta hora de la tarde, que hoy sí, hoy tenemos, empezamos con la inscripción del concurso que tenemos gracias a la cabaña de restaurante. Una tremenda chorrillana así, con un pitcher de cuántos litros, dos litros. Tremendo, tremendo, tremendo. Para la sepa, la calor, para estos días que ya son los últimos días calurosos. Exactamente. Porque ahí ya, y dura re poco el calor, ¿sí o no? Sí, sí, por supuesto. Antes teníamos así como de las dos hasta como las siete, ocho, de repente hasta las once de la noche. Ahora un ratito nomás. Después ya, ay, 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 mamita querida. Ahora dura un par de horuguitas. No me diga eso de nuevo que ya me estoy volviendo loco. Un par de horuguitas nomás. Sí, un par de horuguitas nomás. Así que usted, si quiere participar por este concurso que el sorteo es mañana miércoles, hoy día es facilito. Mañana miércoles. Mañana miércoles. Ay, ay, ay. Chile hoy, sí, hoy contra Uruguay. Gana, empata o pierde. Coméntenos a través del Facebook WinSomosTodo y podrá ingresar acá al concurso que lo vamos a sortear mañana miércoles. Mañana miércoles. Penúltimo, sí, penúltimo día del mes de marzo. Penúltimo día del mes de marzo. Ay, ay, ay. Como que me pasan cosas. Oye, no sé, no sé. Yo creo que los televidentes se merecen ahí una... O todavía no. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Que ya me pongo medio nervioso. No sé. ¿Qué dices tú? Yo creo que... Que sí, yo creo que es necesario que... O sea, ¿tú querés que yo llore? No, no, que llore, no. Que no llore. Pero sí es necesario que, por ejemplo, a todos esos televidentes, a todos los que tiran buena onda siempre aquí en el programa, a todos los que, no sé, por ejemplo, el día de tu cumpleaños te tiraron ahí su buen comentario, es necesario, yo creo, que tú le entregues una noticia de verdad, una noticia que, bueno, que no la esperábamos, pero, bueno, yo no quiero seguir hablando, sino que te doy el paso a ti, Jime, para que tú, tú mirando a la cámara acá, que tienes... A toda la gentecita que nos está mirando. Exactamente, que nos está viendo a través del cable también, a través del cable que no nos puede comentar, pero sí hay mucha gente que nos ve a través del cable, a la gente que está conectada en Facebook también. A lo que nos ven por la señal online. A la señal online también. A todas mis Jime lovers. Somos medios pelusones, sí, somos buenos para el deseo, pero ahora es minuto de ponernos ahí un poquito más serio para la información que nos tiene que dar la Jime, o mejor, que la gente nos comente a ver qué información... Dejémosla unos cinco minutitos ahí. ¿Qué tiene que contar la Jime? ¿Qué tiene que contar la Jime el día de hoy? ¿Qué tiene que contar la Jime el día de hoy? A ver, vamos a ver si los televidentes ahí presienten algo. No sé, coméntenos, coméntenos para que la Jime luego tres, cuatro, cinco minutitos más... Pero vamos a contar lo que te conté el otro día, lo que te enteraste hoy, no. No, 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 lo que me contaste el otro día, sí. Eso, eso. Así que vamos a ver si los televidentes andan cerquita, así que veamos qué nos tiene que comentar. Si les gusta la copucha, no les gusta la copucha. Vamos a ver, vamos a ver. Mientras los televidentes ahí comentan, vamos a saludar a los... Sí, a los televidentes que ya nos han comentado en Facebook. Oye, no, debo desmentir algo al tiro que me están poniendo. Ay, Dios me libre, que no, por favor. La Arely dice que se viene un bebé. No. Oye. No, tengo un poquito de retención de líquido. Se viene un bebé. Se viene un bebé. Oye, pero, oye, buen pronóstico de la Arely, buen pronóstico, porque es una noticia de verdad que... Que es una noticia fuerte igual. O sea, lo otro podría ser como un bebé. Sí, puede ser. Oye, pero, ojo, que igual es una noticia que quizás muchos se van a sorprender, pero ahí vamos a ver si la conocen o no la conocen acá. No, no voy a ser mamá. No, ya soy mamá de dos. Si se siguen equivocando en los comentarios, mañana les damos la noticia. Hoy día no, si se siguen. No, broma, broma, broma. Oye, ya mientras saludamos, por ejemplo, a la Eugenia Toro, nos manda un monito ahí bailando. Eso es, los primeros comentarios que nos llegaron cuando empezó. Sí, por supuesto, el matinal de la tarde. Sí. Oye, saludemos también a la Raquel Cortés, que nos ve todos los días ahí con el Cristian. Besos para el Cristian, que se porte bien, ¿eh? Eso es, también saludamos a la Guadalupe Hinojosa. Por supuesto, ¿cómo estáis, Guadalupe? También a Ana Rosa Calderón dice, hola, hola, Regio, linda tarde a todos. Y ganemos hoy, sí, ganemos. Hoy día sí ganemos. Claudia Huerta nos dice, hola, amigos lindos, ¿cómo están? Jimenita cuenta dónde quedaron en la despedida de soltera. No. Ah, jale. Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Oye, mucha información para poco rato que nos queda. Ya, no tenemos casa. No hay casa. ¿Se echó para atrás la Vale Solorza? No, no, no tenemos vedeto. No hay vedeto. Sí tenemos novia. Hay novia. Sí tenemos novio. ¿Y no se han arrepentido ninguno de los dos? No, no. Cuidado que se están echando dos para atrás. Ojo, no. Pero no, no tenemos. No hay nada. No, pero ¿sabes por qué no tenemos? Porque nosotras nos volvimos locas, nos pusimos a organizar la cuestión. Pero no le preguntamos a la novia el parecer de ella. Entonces a ella no le gusta eso. No le gusta eso. No, no le gusta así que el hombre cochino la va a hacer el baile y todo eso. Viste, yo sabía que la Noe, que esa... Es de buena crianza la cabra. Sí, que la Cota, que la Jennifer. Nosotros por más que le decíamos que el muchacho no le iba a bailar a ella, que no iba a bailar a nosotros, no. No, pero igual si el muchacho no va, tienen que hacerlo igual. Una despedida ahí. Oye, vamos a... Con las piñatas ahí. Con las piñatas, ¿cómo que con la piñata no es eso? Vamos con el plan B, así como con las cosas y que cuelgan y esas cosas. Oye, también saludamos a Consuelo Martínez. ¿Cómo estás, Consuelo Martínez? Acá de parte de todo el Buin somos todos, por supuesto. Oye, Ángel Jajafú, no sé, dice, Sumambo se viene. Sí, señor, se viene, se viene. Sumambo se viene. Oye, también Felipe Hernández Ríos, dice Chile gana 2 a 1. Así que estoy participando. Ahí, eso es, Felipe Hernández Ríos, primer participante del concurso. Si es que llegase a ganar, es la última oportunidad que tiene de ganarse una chorrillana e ir a comérsela. Si no, jodió. No lo notamos nunca más. Si no, jodió nomás, jodió nomás. Que puede ser la última chorrillana que se gana Felipe Hernández Ríos. Así que ojo con eso. Oye, la Vale Solorza dice, a mí tampoco me gustaría en todo caso el hombre cochino ahí brillante, aceitoso, que le pasara por el cuerpo. Y a ti te gustaría, ¿no? No, tampoco. Mirar nomás, mirar nomás. Mirar nomás, sí. Oye, no, pero la verdad. No, sí, es cierto, yo soy re buena para decirle, oh, tenés más o menos los cabros, qué sé yo. Pero te voy a contar una... ¿Una anécdota? Una anécdota que tuve la primera semana Winens. Ay, ¿qué pasó la primera semana Winens? Ya, teníamos el staff de las Mises, las reinas para Win. Ya, con los Mister Win. Sí, con los Mister, ya, y no, todavía no eran Mister, son los Mises. Entonces viene Fabián, que había sido Mister Chile, que es un famoso, conocido en la tele, qué sé yo. Y él se echaba crema, y yo lo miraba todos los días, pero se echaba crema, y eran cinco noches. Ya te picabas los dedos, ya de oro. Y eran cinco noches, y él siempre me decía, con la crema, me decía, ya, pues, jime, échame crema. Y yo lo hacía así como él. No. Y toda la chiquilla ahí, mientras se preparaba, o sea, me dijo, ya, pues, jime, ya, pues, jime. Y yo, no, mi reacción, mi reacción no me lo permite. Y todos los días, ya, pues, jime, ya, pues, jime, la crema, ya, pues, jime. Y un día le digo yo, ya, ¿sabéis qué me aburriste? Pasa para acá. Sí. Ya, y me acerco a él, vamos con la cámara central, me acerco a él, y digo, ya, date vuelta. Y le eché crema en la espalda. Ay, ¿por qué no le echaste adelante? No pude. No pudo. Ah, jale, mamita querida. De verdad que me... Se ha hecho un chon. Sí, me ha hecho un chon. Ay, mamita querida. De verdad que no pude. Sí. Tocarle los pectorales marcados. Ah, jale. No. Así como yo digo que el Bruno dan ganas de la ropa a mano ahí en todas las calugas que tiene, y refrescarle así la ropa. Ajá. Tampoco podría. Pero bueno, parte de la anécdota, aquí uno puede decir muchas cosas, después a la hora de los queú, hasta ahí no hay. Oye, habla la novia. ¿La novia de Chile? Habla la novia de Chile. ¿La novia de Chile? ¿Qué dice la novia de Chile? Dice, jaja, las quiero. Son todas redes... ¿Redes cocadas? Redes cocadas de la cabeza. Pero es verdad... No es mi estilo. No es mi estilo. Sí. No, es su estilo. Cada uno con su estilo, por supuesto, ahí quizás la no es... Pero la novia es más tranquilita. No, me imagino mejor. Acá hay un dicho no, ¿eh? Que las calladitas, las tranquilitas son más tranquilas de lo normal. Ella tiene buena crianza. Sí, está bien, novia. Tiene buena crianza. Está bien. Oye, la Vale Solorza dice, si Chile gana, carrete en mi casa. Ya. Carrete, carrete, carrete. Eh, eh, eh. Oye, Vale Solorza, ¿y podemos ir de familia Donaire a ver el partido? Donaire se le va a ver el partido ahí a tu casa. Me gusta eso, ¿eh? ¿Te gusta eso? Por supuesto. Porque sabéis que la Vale tiene una tele. Tremenda. Así como estas dos juntos. Ah, es como una sala de cine. Sí. No, me dejáis en estado de shock. Ahí te dejo chascona. Oye, mira, la Consuelo dice, ahora sí Chile gana con toda la fe. Consuelo Martínez ingresa al concurso que Chile gana. Chile. Consuelo Martínez. Consuelo Martínez, ojo, oye, un minutito más. ¿Qué creen? ¿Qué noticia nos va a dar la Jime hoy? ¿Qué noticia nos va a dar la Jime? Coméntenos. ¿Qué cree usted? Han dicho que va a ser mamá. Han dicho que se va de Buin. Han dicho que va de vacaciones un mes más. Que dicen que la grúa de los canales me lleva. Ajá. O sea, que te podría... ¿Es la nueva contratación de Chilevisión Noticias? ¿Vas a estar con Julio César? ¿Me vas a cambiar por Julio César? Si es así en lugar, lo que tú queráis te pago. Oye. Puedo que me vaya a BTR. ¿BTR? Sí. Ajá. Puede también que sea así como... ¿Hay cachado ese programa de ayuda que tiene el Canal 13? ¿Como la parte solidaria ahí? Sí. ¿Chile ayuda a Chile? ¿Algo así? Como que también me está... La parte social. Sí. Ah, perfecto. Bueno, ahí vamos a ver si... Hay que la Jimena para darle esa noticia de ahí. Oye, la Jennifer Carrió dice que la no evangélica. La no evangélica. Oye, Virginia Núñez dice que Chile gana. Chile gana. Vamos, que se puede. La Cota González dice... Hola, hola, hola. Hoy gana Chile. ¿Qué se hace hoy? Chilita, piscola, babies. Ah, jale. La Arelis dice que Chile gana. Y la Cota también. Ya, la Cota la tengo. ¿Está lista la Cota? Está delicia. Anotada la Cota, González. Oye, ya. Oye, la Cota dice que animaré el Festival de Viña. El Festival de Viña. No, ya están cerrados los contratos ahí para el Festival de Viña. Pero pueden animar algún festival. ¿Sabís qué me estaban ofreciendo? Me están tentando. ¿Con qué? A ir a presentar, ¿sabía a quién? ¿A quién? Mira, si yo digo... ¡Eso! ¿Qué dices? Tres de los motores. ¿Qué? Cuando yo digo, ¡prende los motores! Ya. Súbele mambo, prende los motores. Súbele mambo, prende los motores. Súbele mambo, prende los motores. Daddy Yankee. Me están ofreciendo ir a presentarlo. Daddy Yankee. Oye, y hablando de Daddy Yankee, hoy día sale en la entrada. ¿Hoy día? Hoy día, sí, más ratito. No, a las 30. Mañana, po. A las 12 de la noche. Hoy día en la noche. ¿Tú sabías en qué página la van? Porque yo, de verdad, que quiero ir a verlo. Somos seis. Oye, si quería ir a verlo, vaya a tener que meterse en la fila online. Va a llegar como en el número 200 millones, porque la verdad que... Mira, somos seis, que cada uno tiene como tres cuestiones para meterse, así que... Oye, y Daddy Yankee te trae muchos recuerdos, ¿no? De esos perreos así, mano al piso y todo el tema. Claro. Así, hasta el menos dos, así como... Ah, dale, mamita querida, y para atrás, y mirando para atrás, y... Ah, a ojos blancos. Ah, no, ya, ahí paren, pues, ya. Oye, quiero enviar saludos a mi amiga personal, Elizabeth Sepúlveda, que trabaja en el Hospital San Luis de Buin. Besos para ti. Eso es, un saludo grande, entonces. Oye, la Cota dice, ¡ay, qué susto! Tengo Doc a las 20 horas con los niños. Ah, se va a perder el partido. Te voy a perder el... ¿Cómo pedí horas ahora, Poscota? Soy de Subica. ¿Qué pasa? La Rosa ya la dice, ¡hola, chicos! Y, eh, chicos, y Jime, por último, anima el Festival del Zapallo. Bueno, en algún momento podría animar el Festival de la Papa, que hay en Filomena. Eso, el señor cara de papa, o el cabeza de papa, no sé cómo le dicen allá los señores que están allá en Filomena, Jime. ¿Cómo le dicen señor cara de papa o el cabeza de...? ¿Cómo le dicen? ¿A quién? Allá, o al Festival de la Papa. No, el Festival de la Papa. Ah, ese nomás. Ah, ya lo sé. Aparte del show artístico que hay, ellos hacen una fiesta gourmet con cosas que se preparan con las papas. Ah, perfecto. ¡Qué bacán! Oye, saludamos también a la Susanita Órdenes, que nos saluda, a los profes Rona, a los del panel y a todos los vecinos que nos están viendo. Buenas tardes, por supuesto. Y la Claudia Huerta dice que gana Chile, ¿eh? Que gana Chile. Vamos, Claudia Huerta, esa es la actitud. También saludamos, por supuesto, a Isaac. Hola, chicos. Hoy Chile gana sí o sí. A esperar los resultados que sean a nuestro favor, por supuesto. Ya vamos a notar a Isaac igual. Y la Diego Beromado dice empate. Primer pronóstico que está fuera del que Chile gana. Diego Beromado dice empate. Por ahí también nos comentaba Danae Balanda. ¿Qué se va? Dice. ¿Qué se va? ¿Quién se va? ¿Qué se va? Adiós. Eso. La Consuelo pone, va a ser mamá también. Ah, no. A ver. No, solo tengo retención de líquido nomás, chiquilla. ¿Te pegaste? ¿Qué hiciste en las vacaciones, Jime? ¿En febrero? Sí, me he mucho líquido, por eso tengo retención de líquido. En febrero parece que... Ay, ay, ay. Oye, el Ana Rosa Calderón dice, ¿qué nombre tiene el festival de Buin? ¿La Semana Buinense? ¿Semana Buinense, por supuesto? Sí, así se llama. Semana Buinense. Oye, la Elizabeth Sepúlveda dice, obvio que Chile gana. Vamos, vamos, que se puede. Vamos, Chile hoy. Hoy día. Vamos. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Vamos, vamos, Chile! Eso, usted en su casa salte, que está sentado y dicen, vamos arriba, vamos, chileno, chileno. Píntense la cara hoy día, denlo todo, porque ya no jugamos más, quizás, ¿cuánto tiempo más? Hoy día píntate la cara, Jime, por favor. Una estrella en la cara. Me voy a poner nuevamente mi bolera. Pónete tu... Del Superman Vargas. Pónete tu ropa más sexy que tenga hoy día en la noche. Porque esa va a ser la cabala. Pero es como, entonces, estar sin ropa, por favor. Ah, Jalen, no importa. Si es sexy, por favor. Ahí para que... Totalmente nudo. Ya tú sabes, Ken, ahí en tu casita, ahí con tu pareja. ¿Y cómo voy a salir a celebrar a la calle sin seximente? No, en la pieza nomás. ¡Gol! ¡Gol! Bien, bien, bien. Ahí, bien, bien. Oye, la Susanita ordena empate, dice. Empate hoy día. Oye, igual es un pronóstico que se puede dar bastante en empate. Eso es verdad. El empate. Guadalupe dice que Chile gana, sí o sí. Virginia. Tenemos anotada a Virginia ahí. También que gana. Vamos a... Oye, el Isaac dice que no me diga que el lumbago se transformó en un bebé. No, si la verdad es. Ay, ay, ay. Bebé no es. Afirmo al tiro, bebé no es. Andan cerca, andan cerca. No, bebé no es. Oye, también por acá, a ver qué más nos comentaba. Carlos Isidoro nos dice que gana Chile. Vamos, que se puede. Daddy Yankee.com ahí nos mandaban la chiquilla. Ah, ahí van a vender la entrada para Daddy Yankee, porque todos pensaban que era el punto ticket, no sé qué. No, señor. No, no. Directamente la página de... Prende los motores. Eso, dale gasolina, vamos, vamos. Daddy Yankee.com.pap. Eso es. Punto gasolina, sí, señor. Oye, la Fátima, Chile gana, dice Fátima Redondo. Bien, vamos, que se puede. Y Danae dice, sí, Chile pierde. Danae, primera participante que dice que Chile pierde. Oye, ya, ahora sí que ya leímos la mayoría de los comentarios acerca del concurso. No sé si tenemos redoble de tambor, ¿eh? No sé si... Música de tensión. ¿De fanfarria? Música de tensión. Póngame aquí viene el tiburón, esa de la película antigua. Porque, atención, usted que está en su casa, sí, usted que está en su casa, toma asiento, si no se puede caer de espaldita el loro. Póngame música... Ahí, eso, ahí. Yo me puedo sentar, no hay un asiento, me voy a sentar porque yo me voy a caer de espaldas el loro. Anda a buscarte la silla, sí. Sí, voy a buscar una silla. Pero de otra acá, ahora, esa es más firme. Esta es más firme, es que esta noticia me puedo caer de espaldas el loro. Y no quiero mostrar... Oye, la Marina Navarro dice, yo dije que Chile gana, ya la van a poner al tiro la Marina. Ya, traje mi sillita acá, así que, me siento, ahora, permiso. Usted haga lo mismo en su casa, porque esta es noticia, así que, nos va, nos va a dejar chascón. Nos va a dejar chascón, así que toma asiento, no diga que no se lo dije, por favor, toma asiento. Presta atención, si está viendo el... que el niño, calla el niño, póngale el chupete. ¡Ése lo va a la calle! Está viendo tele, apague la tele, solamente dele todo el volumen ahora. Oye, la Marina me dice, yo falto, ya te anoté Marina, y la Danae dice que no quiere participar, solo quería decir que Chile perdó. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Ya. ¿Vas a ser abuelita? te pregunta también. No, 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 ni que Dios lo quiera, todavía mi venti es pequeña, así que no. Ya, tomen atención, 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 la Jime, por supuesto, nos tiene una noticia que dar, así que, bueno, vamos Jime, dele la noticia a todos los que ven el matinal de la tarde. No venía preparada para hoy. Día martes 29 de marzo, cuando son exactamente las 15 con 14 minutos, Jime, vamos con todo nomás. Uf, ya, contarles chicos y chicas y todas las personas, adultos mayores, menores, toda la gente que nos ve, que nos acompaña día a día, que me ha acompañado en estos casi dos años televisivos, un año, un poquito más de un año acá en el matinal de la tarde. Una, cumple ciclos en la vida. Entonces, yo siento que mi ciclo televisivo por ahora, por este año, por este tiempo, llega a su fin. Tengo proyectos nuevos que van a necesitar mucho más tiempo de mi persona, además que ustedes saben que yo estoy estudiando más todo el trabajo que ya tengo y que se me viene con el proyecto nuevo que tengo. No me va a dar tiempo para poder venir a hacer el programa. Entonces, a mí me gusta de que cuando uno hace las cosas, las tiene que hacer bien y las tiene que hacer al 100. Entonces, yo termino mi ciclo televisivo aquí en el Buin Somos Todos, agradeciendo a cada uno de todos los que están y los que ya no están, que se fueron por tomar un nuevo rumbo. Al patito desde arriba, a todos les agradezco, porque yo de verdad un día me dijeron, Jimena, ¿queréis probar? Bueno, probar aquí el programa en la tele, pues para que no se entienda mal. Y yo dije, bueno, total, no pierdo nada. Si ciervo, bacán y si no, seguiré haciendo mi pega. Entonces, al principio me costó mucho. Es muy difícil hablarle a una cámara que no hay nadie, porque no sé, en los otros canales grandes hay un camarógrafo y hay un asistente camarógrafo. Entonces, por último, tenía alguien ahí que lo miraba y que le tiraba la talla. Pero aquí no, pues hay un armazón que tiene la cámara y que solo nos dan instrucciones por acá, por las orejitas. Agradecer al Ronald, que vino a acompañarme a hacer un reemplazo y que se quedó. Ahí estamos. Sí, agradecer también al Mirko, que el Mirko me inició, po. Mirko, ¡sab! Sí. Él me fue ayudando día a día. Me ayudó cada día. Al Jorjito también, que me daba, Jimena, esto hazlo así, esto hazlo así. Mira la cámara, porque yo no miraba la cámara. De verdad me cuesta mucho mirar la cámara porque encuentro, no sé, que es como frío mirar la cámara. De hecho, todavía no lo hago. Siempre miro la pantalla que estoy mirándome. Tenés que mirar justo el ojo a la cámara, ahí donde sale como la proyección. Oye, yo de verdad, Jimena, también nos quedan dos días de pantalla y también darte los agradecimientos aquí en público también porque es verdad, es muy difícil estar aquí en pantalla hablándole a una tele, a una cámara. Y la verdad que al principio también estaba muy, muy nervioso. No sabía si lo iba a hacer bien o mal porque no es el área de uno, por ejemplo. Pero sí, obviamente, uno siempre toma los desafíos de la mejor manera. Entonces, acá, desde que llegué, obviamente, tú me apapachaste, se podría decir. Me diste toda la confianza, me fui soltando, me dijiste, sé tú, tira una talla si te equivocáis, te equivocáis. Porque a veces uno acá, hablando, puede nombrar mal una palabra y uno a veces dice, voy a ser el ridículo. Al final uno tiene que ser uno, tirar la talla, tratar de entretener a los televidentes, por supuesto, a ustedes que están en su casa. Y también te doy todo el agradecimiento acá en pantalla, Jimena, por todo este añito prácticamente que llevo acá, que he aprendido bastante de tu persona y también por toda la confianza que me has dado. Así que solamente a todos los desafíos que se te vienen, que sean, que te vaya lo mejor posible, mucho éxito en todo y quizás el día de mañana nos vamos a volver a juntar aquí o en otra área o donde sea. Y obviamente siempre... ¿Y por qué más que pueda venir de invitada a preguntarles qué está pasando? Puede ser también, exactamente. Entonces, uno nunca sabe las puertas de la vida, así que permítame darte un abrazo apretado, Jimena, aquí en pantalla. Deseándote lo mejor posible, por supuesto. Y bueno, esto que estamos haciendo aquí no es solamente para las cámaras, es de verdad, es de verdad. Así que el mejor de los éxitos nomás, Jimena. Muchas gracias. Y te va a ir la rata. Muchas gracias, muchas gracias. Te va a ir chancho. No les puedo contar qué proyecto tengo, pero todo cambia desde el primero de abril. Empiezo mi nuevo rumbo. Sigo en la municipalidad, no me voy. Sigo, pero sí me voy a otra área. Que es un área que me gusta muchísimo. Qué bueno, eso es importante. Trabajar donde uno se sienta cómodo, cómoda. En un área que te guste más encima, porque ahí le voy a poner... Si antes le ponía empeño, ahora le voy a poner ese empeño y más. Y más. Y para que resulten las cosas, por supuesto. Así que... Eso, pues. A eso era la noticia que la Jimena nos tenía que dar. Mucho, mucho, obviamente quedamos ahí sorprendidos con la noticia. Obviamente, he visto los comentarios que están escribiendo acá. Le están deseando mucho éxito a la Jimena, que te van a extrañar mucho. Y bueno, ahí vamos a ver qué sucede a partir de ya del viernes en adelante. Que ahí vamos a estar con el matinal, con el matinal de la tarde, por supuesto. Ahí podéis contar qué es lo que estoy. Ahí, por supuesto. Ahí vamos a estar en... Ahí vamos a tener harto contacto, por supuesto. Oye, yo, mira, la gente mucho está escribiendo que me van a echar de menos. Yo, de verdad, que fue una decisión que igual me costó mucho tomar. Y me la cuestioné el día de mi cumpleaños, cuando recibí tanto amor, tanto cariño de toda la gente. Y que, de repente, sin conocer, ¿no? No sé, yo soy parte de la vida de ellos y ustedes también son parte de mi vida. Entonces, que me dijeran, que me hicieran sentir lo tan querida que soy, de verdad que me lo cuestioné. Pero, como digo, ya es un ciclo que el matinal de la tarde ya es un ciclo para mí. Exactamente. Bueno, todos en algún momento vamos a cumplir el ciclo. Así que imagínate, tú lo cumples ahora el 31 y yo también. ¡Ah! ¡Se van! No, 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 no. Esto continúa, sí. El matinal de la tarde continúa. No sé, usted ya sabe con quién va a continuar. Mira, la verdad que prefiero todavía... De momento soy yo nomás, de momento. De momento porque a veces pasan, por ejemplo, cosas en uno o dos días. Entonces, es de momento. Espero que, obviamente, no sé, la persona que llegue, que ya sé más o menos para dónde va la cosa, venga y nos llevemos. Entonces, ¿podría adelantar algo femenino o masculino? No, no, no voy a adelantar nada, la verdad, no voy a adelantar nada. ¡Ah, qué pobre! No, puede pasar muchas cosas en estos dos días. Imagínate, después ya, pam, pum. ¿Sí? Entonces, imagínate, no sé, el jueves ya, el día, ya, hasta aquí nomás llega el matinal de la tarde. ¡Ay, ahí, hasta aquí nomás llega el matinal de la tarde! No, si esto continúa. Así, hay que darle entretención a la gente. Así que, por supuesto, sí, obviamente, hay que darle entretención a la gente porque acá, recuerden que ustedes son los fundamentales, por supuesto, acá siempre tratamos de hacer lo mejor posible, meternos en un personaje, en un chacoteo, un poquito sin censura, se podría decir, obviamente, mientras lo permitamos acá, porque a veces a uno se le escapan las cabras para el cerro y eso es más complicado. Así que, ahí vamos a ver qué sucede. Ojalá que la persona que llegue aquí a acompañarlo le arranque las cabras, que no se le arranquen las cabras para el cerro y ahí se las retene. Ajá, sí, porque si no, ay, 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 yo no respondo, después vamos a dejarla tole, tole. No, pero yo sé que a ustedes en la casa les gusta el deseo. Sí. Les gusta el deseo, así que. Por eso nos acompaña en día. Vamos a hacer ahora los últimos cinco minutos para hablar de sexo. ¡No, es broma, es broma, es broma! ¡Anécdotas de moteles, sí, señor! No, ya pongamos, estamos hablando algo serio, ya no. Así que no, eso era la noticia que nos tenía que dar la Jime acá. Se ve mucho comentario que yo creo que más ratito lo va a leer Jime. De verdad que es una decisión yo creo que muy difícil porque esto igual es algo que a ti te gusta también, que dentro de todo lo que has aprendido ya era como natural en sí. Y la verdad que igual nos complementábamos súper bien. Entonces, se va a extrañar, por supuesto, a todos los televidentes, por supuesto, que nos sigan viendo igual. Si no nos quieren ver, no nos ven no más, pero... Y tienen que seguir dando la buena onda. La decisión de cada uno. Oye, y de verdad que, como siempre decimos nosotros, de las dos y media a las tres y media somos un personaje, sí que sí. Yo hoy día partí mi día muy complejo y aquí estoy dando la cara y siendo el personaje. Sí, exactamente, que es muy complicado. A veces en la casa es una obra, oh, que son buenos parecidos y todo, pero durante la mañana uno a veces tiene muchos problemas, quizás en la tarde, en la noche. Y acá uno no debe demostrar eso, uno debe demostrar actitud, de mostrar que lo pasemos bien, alegría, motivación y muchas cosas más, por supuesto, para que así ustedes en su casita puedan estar contentos y contentas, por supuesto. Tenemos que escuchar. Hola, Jimenita, hola, Rona. Jimenita, que sea de lo mejor, que todo le va a salir bien y que Dios te va a acompañar, pero te vamos a echar harto de menos, pero siempre vas a estar siempre en mi corazón. Te voy a llevar siempre porque tú eres una buena persona, ayudaste mucho. Sí. ¿Qué más? Pues falta palabra para decirte. Es que te deseo lo mejor, Jimena, y que Dios y la Virgen te bendiga y muchas bendiciones para ti, para los nuevos buenos que vas a tomar. Ay, la Fátima, muchas gracias. Un mensaje cariñoso ahí de la Fátima, por supuesto, a través de un audio de WhatsApp, que, bueno, yo creo que van a llegar así muchos. Si usted quiere mandar un audio acá a la Jimenita, por supuesto, para que todos lo podamos escuchar, recuerde enviarnos al WhatsApp, al más 569-2192-0968. Ahí puede mandar un audio para que, por supuesto, mañana quizás, o el jueves, ya que sería el último día de la Jime. Oye, el jueves, último día nadie se enoja. Último día nadie se enoja, así que ahí para que manden un audio, un mensajito también de mucha alegría, de mucho agradecimiento acá a la Jime, por supuesto. Así que día Marte, hoy día es un día Marte inolvidable. Hoy día es un día Marte inolvidable, han pasado muchas cosas. Ojalá que la tarde sea mucho mejor y sea inolvidable para coronar con Chile y que los otros resultados nos ayuden. Así que, bueno, esa era la noticia, chiquillos y chiquillas. Ya estamos terminando como más, un poquito más, con seriedad este programa de día Marte. Partimos ahí echando la talla, todo el tema ya nos pusimos un poquito más serio. Programa de emociones, de sentimiento también. Así que, acá estamos, acá estamos. Oye, nos escribe una, cambiando de tema, volviendo al tema del colegio San Marcel, nos escribe Ana María Valderrama Fuentes, que ella es apoderada del curso y dice, ayer tuve reunión y de verdad el colegio no tiene nada, ni jabón, ni confort, ni útiles de aseo. Amonio cuaternario, alcohol gel, mascarilla, nada. Lo tenemos que donar todos nosotros. Eso no puede ser. Imagínate. Hay un aporte de la ley CEP que viene el presupuesto para comprar todas esas cosas. Entonces, no es posible todo eso. Eso es verdad. Así que, no puede ser posible. Ahí los papitos tienen que tratar de meter presión igual un poquito ahí con el director, quizás lo que se pueda ver con el establecimiento para buscar soluciones, que es importante. Oye, el Felipe Hernán Berrío dice, si se va la Jime, dejaré de ver el programa. Voy a ver, decisión de cada uno. No, tiene que ver. No, es decisión de cada uno, si está bien, Jime, así como algunos pueden dejar de ver el programa. Mira, cuando el Nico dejó de hacer programa, aquí, cuando le estamos hablando, también dijo lo mismo. Escribió lo mismo acá. Y por el Mati Leiva también escribió lo mismo. Ah, déjale. ¿Puedo decir eso? Ah, ya. Está bien, está bien. Fans Club, Felipe Hernán Berrío de la Jime, así que está bien, por supuesto. Oye, el Isaac dice, pucha Jime, pasaste a ser parte de la familia. Todas las tardes nos acompañas a la hora del almuerzo. Te vamos a extrañar. Fueron pocos días que te conocí, lo pasé súper. Suerte y que Dios te acompañe en todo lo que emprenderás. Un abrazo, muchas gracias. Eso es, un abrazo grande. A Isaac, a Alimache, a la quinta región, por supuesto. Oye, Marina Navarro dice, Jimenita, diga la verdad. ¿Se va al mega? No, no se puede decir lo otro, ¿no, Jime? No. No se puede, no se puede, así que lo otro. No, porque todavía no sé si estamos todos en la misma sintonía. Ah, perfecto. Ahí entonces, cuando llegue, por supuesto, ahí a verlo al lado de Julio César Rodríguez. Ay, es la que salía en el canal de Wynn. Me gustaría salir con el Martín Carcao. Martín Carcao. Ah, o sea que a los morenos no te gustan, te gustan los rubios. Te gustan los rubios, ya me voy, me voy. Pero me gusta mucho el Martín porque es así como, es como chispeante, así como yo. Ah, Martín. Así que le gusta así la calle y todo eso. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Carcao. Sí, directamente vengo llegando del Caribe. ¿Cómo estás, Jimena? Celá. Un gusto tenerte acá al lado mío. Ah, ¿viste? Martín Carcao. También soy un personaje. Oye, seguimos con los comentarios ya cuando, antes de ir despidiéndonos, Antonieta Paz Urreta dice, hola, ¿cómo están? Bendiciones. Es un nuevo proyecto, Jimenita. Ay, muchas gracias. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Estamos listos. Bueno, y Felipe Hernán Berrío dice, es para que se vayan pensando que los queremos nomás. Ah. No, sí, yo sé. Por eso comenta. Yo sé que toda la gente que comenta, que nos ve, debe ser porque a alguno de los dos le cae bien. Sí, o los dos. Oye, ya, estamos llegando, sí, al final de este programa de día martes, martes de muchas noticias, martes también de partido de Chile, así que le damos el agradecimiento también, como siempre, a los chiquillos arriba, al Jorgito, al Sergio, al Rafita. Menos mal que hoy día el Teco me pidió la cajita. Y no te la sacó. Ah, ya, perfecto. Así que a los chiquillos arriba, a usted en su casa, por supuesto, por haber acompañado un día más a este, el matinal de la tarde, que lo hacemos con mucho cariño pensando en ustedes, por supuesto. Lo esperamos mañana miércoles desde las dos y media, en caso no se atrase la noticia, obviamente, para que tengamos el sorteo de este concurso. Oye, tenemos puro Chile gana, tenemos dos empates. Y, bueno, la Danay que dijo Chile pierde, pero no está participando. Tu pronóstico, exacto, exacto. Pronóstico, exacto. Antes de despedirnos. Ya, me la voy a jugar por un 2-1. 2-1 Chile. 2-1. 2-1 Chile. Yo digo que Chile gana 2-0 y nos vemos mañana desde las 14.30 horas. Oye, el Mirko está diciendo que gana 1-0. 1-0 Mirko está. Mirko. Vamos todas. Venga, venga, Mirko. Acá viene el chileno de corazón. Nos despedimos con este grito a todos. Pulmón. ¡Chi! ¡Chi! ¡Ele! ¡Le! ¡Chi, chichi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! Ya viene el Mirko con la mantina para que sigan en sintonía. Juntas de vecinos. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Vamos Chile. Vamos Chile. ¡